Vamos a hablar de este incremento en casos de COVID-19 que los expertos pronosticaron para este otoño. Bueno, ya está aquí. Estados Unidos cuenta con más de 55 mil casos en un solo día y 10 estados han reportado su número diario más alto desde el viernes pasado. Solo en dos estados, Missouri y Vermont, registraron una mejoría del 10% en promedio de casos durante la semana pasada. Así es, Carla. A pesar de este aumento de casos y muertes por el COVID-19, el doctor Fauci dice que las cosas tendrían que ponerse realmente mal para que aconseje un confinamiento nacional. También afirma que usaremos medidas de salud pública, que el público debe ver como una manera segura de mantener la economía abierta. Doctor Ramírez Mejía, ¿qué opina al respecto? ¿Qué ve usted para el futuro? Bueno, sabemos que los cierres totales de la economía y el hacer que la gente se quede en casa funciona. Eso funcionó en China y en otros países, pero ya estamos en una etapa completamente diferente en que el virus prácticamente está aquí para quedarse y quedarse por mucho tiempo y un país y una economía no se puede parar eternamente. Lo que hay que hacer es ser muy inteligentes, tratar primero de todo educar a la gente, segundo, hacer aislamientos selectivos. O sea, por ejemplo, si hay un área específica en la que hay un brote muy intenso de la enfermedad, entonces en el área se puede hacer alguna, limitar un poco el movimiento de las personas, aún se puede encerrar negocios, se puede cerrar esa área. Y eso es lo que están haciendo la mayoría de los países y lo va a hacer el estado de Nueva York, por ejemplo. Usted ve que un área geográfica, una área de la ciudad o un condado tiene muchos casos, entonces hace cuarentenas, hace pruebas masivas a toda la comunidad y entonces puede saber quiénes están infectados, quiénes no están. Hay que ser inteligentes ahora. Ya la enfermedad está aquí para quedarse por mucho tiempo. Tenemos que buscar maneras creativas. Ya no podemos cerrar todo un país porque eso no funciona y no funcionó aquí en los Estados Unidos como nos hemos dado cuenta. Y ustedes en varias ocasiones, doctores, mencionaban eso, ¿no? Que este probablemente sería un virus con el que íbamos a tener que aprender a vivir, con el cual íbamos a tener que tomar medidas para tratar de no enfermarnos, para cuidarnos lo más posible. Así que, bueno, pues ahí está lo que en algún momento ustedes también aquí en Despierta América nos dijeron. Doctor, ¿quieres agregar algo o nos vamos al otro tema de actualidad? Lo único que yo diría es que definitivamente estoy de acuerdo con Carlos, que por el momento es un virus con el que tenemos que lidiar. Ahora, yo no quisiera dar la impresión de que mi forma de pensar es que vamos a tener que vivir con ese virus por años y años por venir. O sea, no sabemos cuál va a ser la efectividad de las vacunas, no sabemos cuántas personas se van a poner esas vacunas. Entonces, la expectativa realmente es que las vacunas sean eficientes, que un porcentaje significativo de las vacunas se pongan, perdón, un número significativo de las personas se pongan la vacuna y que podamos de alguna forma u otra realmente luchar de manera significativa con el virus para no tener que vivir con él por años y años. Yo creo que el año que viene va a ser definitivo o esencial en nosotros poder tomar esa conclusión final. Yo espero que no sea algo que tengamos que vivir como vivimos con el flu, por ejemplo. Pues eso es lo que todos deseamos, doctor, y ojalá que Dios ilumine a los científicos para que puedan encontrar una solución para este problema que nos ha afectado a todos por igual a nivel mundial. ¡Gracias!